Hola mis amores, bueno pues mirad lo que os traigo hoy, una riquísima ensalada con un pollo frito espectacular de rico, cual también podemos hacer el pollo en vez de frito a la plancha. Es una delicia y muy fácil de elaborar como siempre, así es que si queréis ver como la hemos elaborado, os invito a mi cocina. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer para elaborar nuestra ensalada, va a ser poner en una olla agua a calentar y cuando esté ya calentita vamos a ponerle un poco de sal y vamos a ponerle un chorroncito de vinagre para que la patata se nos quede por dentro tierna y por fuera no se nos desborone, ¿vale? Vamos a esperar a que hierva y entonces pondremos las patatas. Una vez que tengamos ya el agua hirviendo vamos a agregarle nuestras patatas que mirad como la hemos cortado. Y vamos a dejar hasta que estén tiernas. Bueno, mientras las patatas están cociéndose vamos a coger unos muslos de huesado que tenemos aquí, contramuslos de huesado y los vamos a cortar a trozos, más o menos así, para ahora macerar la carne. Bueno, pues una vez ya lo tengamos aquí cortado, simplemente le vamos a poner un poquito de pimienta molida a gusto. Le vamos a poner un poquito de ajo y perejil, también muy picado. Le vamos a poner el zumo de medio limón, más o menos. Le vamos a poner un chorretito de aceite de oliva y le vamos a poner, como no, un poquito de sal. Vamos a movernos y lo vamos a dejar macerando como unos 15 o 20 minutos. Bueno, pues una vez ya tengamos las patatas, lo que vamos a hacer es poner un escurridor y las vamos a escurrir. Ya veis como la patata está totalmente tierna y no se desmorona. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestras patatas. Mirad lo que os decía. Veis la patata que no se parte. Y mirad, está totalmente tierna. Esa es la función que hace el vinagre. ¿Veis? Bueno, pues aquí tenemos unas cebollitas que se las vamos a incorporar. Si hay algún ingrediente que no os gusta, pues no, se lo pongáis. ¿Vale? Vamos a coger dos aguacates. Te quitamos lo que es la piel. Y los vamos a cortar a trocitos. Aquí tenemos también dos tomatitos de ensalada, que yo en mi caso se los voy a pelar. Pero si quieres, lo puedes poner también sin pelar. Lo voy a cortar a trocitos y también se los vamos a añadir. Aquí tengo también 70 gramos de maíz, que también se los vamos a incorporar. Bueno, pues vamos a ir ahora sobre el aderezo. Vamos a poner unas 8 o 9 cucharadas de lo que es de la mayonesa que nosotros queramos, que os guste. Le vamos a poner un poquito de pimienta, recién molida. Le vamos a poner un par de cucharadas de mostaza. Y le vamos a poner dos yogur griegos naturales, que sean sin azúcar. Y le vamos a poner un par de cucharadas de mostaza. Movemos bien, para que se integre todo. Una vez lo tengamos todo bien integrado, se lo vamos a agregar a nuestra ensalada. Ahora lo movemos. Y una vez ya la tengamos muy bien mezclada, la ponemos en la nevera. Hasta la hora de servir. Bueno, pues ya tenemos nuestro pollo bien macerado. Y ahora, mirad, aquí hemos puesto unas 5 o 6 cucharadas de harina, harina común. Vale, la vamos a poner. Y lo vamos a mezclar. Aquí tengo una sartén, que hemos puesto aceite. Y ahora vamos a coger nuestros trocitos de pollo y los vamos a freír. Bueno, pues una vez que ya la tengamos los trocitos fritos, los vamos sacando a otro plato. Bueno, pues una vez que tengamos ya nuestro pollo más bien frío, vamos a sacar la ensalada de la nevera y vamos a ir colocando el pollito por encima. Y así hasta terminar con todo el pollito. Bueno, mis amores, pues hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado, que la elaboreis y me digáis en los comentarios qué tal os ha parecido. Si os ha gustado, os aseguro que está riquísima y la haréis más de una vez. La pondremos aquí. Es un contraste espectacular con el pollito frito. Mirad qué pinta. Espectacular. Bueno, pues lo dicho. Si os ha gustado la receta, espero que me pongáis dedito arriba y la difundáis mucho para seguir creciendo el canal. Un besito y feliz cotina. 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 Gracias.